De la segunda carrera de Moto3, antes que nada contaros que a Jorge Navarro lo han traslado al hospital 9 de octubre con un traumatismo cráneo encefálico, está estable, está consciente, tiene una contusión en el pie derecho pero no parece tener demasiada gravedad. Carrera de Moto3, primer clasificado Fabio Cuartararo, segundo Gabriel Rodrigo, tercero John McPhee. El fin de semana perfecto, Fabio. Bueno, yo creo que nos ha ido muy bien. Desde el viernes trabajamos para el setting de la moto con el viento y la verdad es que nos molestaba bastante. Y bueno, hemos salido la primera carrera con viento pero ahora aún más y había curva que estaba bastante, que se nota y bueno, he hecho una buena salida. Nos hemos tocado un poco con Gabriel a final de recta pero bueno, ha sido una carrera muy divertida y quiero dar muchas gracias al equipo y a Onda por todo el trabajo de todo el año que han hecho. Y esto nos lleva al año que viene. Sí, bueno, vamos a intentar hacerlo bien el año próximo y bueno, vamos a ver. Ok, luego nos contarás más cosas. Gabriel Rodrigo, segundo clasificado, por fin un poco de suerte decías al salir del podium. Sí, bueno, llevábamos varias carreras, bueno, cuatro sin puntuar, ya sea por errores míos o de otros pilotos y ha sido una carrera muy intensa. Fabio ha tirado muy fuerte cuando me ha pasado y lo he seguido toda la carrera pero al final iba bastante al límite. Con el viento he tenido un par de sustos y tampoco era hora de arriesgar. Teníamos que acabar la carrera y al menos irnos del CEP con buen sabor de boca. Enhorabuena. John, tell us your race coming back to the CEP. Yeah, it's been an interesting weekend for me, you know, the level here is obviously really high. These guys are fast, so for us to come and to try and test some things is a little bit pressure, you know, because we want to concentrate only on the bike setup and try to get a good feeling. So we do this, but in the race was not possible to fight at the front today, but yeah, I'm happy, you know, we get the podium, it's not in Grand Prix, but nice to have some champagne at the end of the season. And we learn a lot, so yeah, it's been a good, really good weekend for me. Preguntas para alguno de ellos. Fabio, te quiero preguntarte, estás instalado en un equipo con una moto de primer nivel, o sea que te valen los tiempos que has hecho perfectamente para saber cómo estarás el año que viene en el Mundial. ¿En qué puesto crees que puedes estar? Bueno, yo no lo sé porque no he ido a la carrera del Mundial, no era en las mismas condiciones y lo vamos a ver el año próximo. ¿Eres ambicioso? ¿Iras a aprender o ya crees que puedes estar aquí? Bueno, yo primero tengo que aprender, es mi primer año en el Mundial, será otro nivel y primero aprender y después vamos a ver si puedo estar delante. ¿Más preguntas? Bueno, yo no pienso nada porque él ha sido cuatro veces campeón del mundo y yo solo he sido campeón de España. No puedes comparar Marc Márquez conmigo. ¿Más preguntas? Muchas gracias, enhorabuena a vos tres. Congratulations. Gracias.